Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que estén un hermoso día, el día de hoy me dirijo, como ya saben el tema, a este lugar muy especial, donde voy a llamar a mis niños, a que ellos puedan aprender, y espero que les guste, si ustedes viven aquí en el área de Los Ángeles, también puedan, ¿verdad?, visitar. Ya entramos aquí, al Q, y la verdad que está bonita la experiencia, en el sentido que no he visto nada, pero miren lo que encontramos acá, un dinosaur, un esqueletón, wow, chicos. Gracias, mamá, gracias, mamá. No lo toques. No lo toques. La evaporación y condensación. El tornado. Wow. La verdad que está muy bonito, porque aquí los niños aprenden muchas cosas. Mírenlo. La verdad que la experiencia está bonita, los niños pueden compartir con otros niños, experimentar cosas que les ayuden a los motor, aprenden bastante, y la verdad que el ambiente es muy bonito, porque mayormente es un área familiar. Ya para el día. Un día que falleciendo. Un día.. Uno, dos, tres, ya. Fú. Uh, oh! Rápido, ya, casi alcanza. Sino que también para el año más grandecitos, qué sabe leer, qué sabe leer, qué saben acerca de las materias de la ciencia que les enseñan en la escuela y para los chiquititos así como estos que son más que todo interactivos tiene que hacer reciclaje vamos a la marqueta tomates, manzanas y naranjas necesitas encontrar ahí tienes que escanearlo con el escáner ahí dice orange tienes que escanearlo ahí mide la velocidad del viento como si fuera un tornado o un desastre de esos que se dan en otros lugares de Estados Unidos ahí está la explicación le voy a dejar los precios de lo que cuesta entrar acá y es muy económico y accesible para los conocimientos que uno adquiere los niños lo disfrutan la verdad que terminó nuestro viaje espero que les haya gustado compartan el video y que Dios me les bendiga y hasta pronto en el video en el video así